¿Quién es Khan el Conquistador? Esta pregunta no la hizo Chetcito Rodríguez. Si tú también tienes una duda, déjalo en los comentarios y la estaremos resolviendo en un siguiente video. Él es un viajero del tiempo cuyo nombre real es Nathaniel Richards. Es un descendiente de la familia de Mr. Fantástico y Susan Storr, nacido en el siglo XXX. Una era en la que el mundo está en constante guerra y la violencia abunda. Khan trató de imponer la paz a la fuerza en su mundo y lo consiguió, pero tras dominar su era y cuando tuvo acceso a una máquina del tiempo, su ambición le superó y empezó a expandir su reinado por distintos puntos de la historia y el tiempo, utilizando diversos nombres como Inmortus, el Centurion Escarlata o el Faraón Ramatub. Según la época que conquistaba era el nombre que elegía. Se trata de un villano que gracias a su capacidad de viajar en el tiempo siempre ha estado relacionado con las paradojas temporales y las realidades alternativas. Khan tiene una determinación implacable y una voluntad de dominación infinita, lo que le ha llevado a volver una y otra vez en el tiempo enfrentándose al mismo enemigo hasta que consigue derrotarlo. Porque se la pasa yendo y viniendo en el tiempo, en algunos momentos ha interactuado con sus diversas versiones, tanto así que incluso se ha enfrentado con él mismo. ¿Qué poderes tiene Khan el Conquistador? Aunque no tiene poderes sobre humanos como tales, Khan nació en el siglo 30, un momento en el que el ser humano ha evolucionado ampliando sus habilidades físicas, hasta llegar a niveles equiparables al de por ejemplo el Capitán América. En el plano mental se trata de un ser super dotado, no en vano es descendiente de Reed Richards, lo que lo convierte en un genio de la tecnología y un estratega casi perfecto. Además Khan tiene una poderosa armadura de combate, que le da su apariencia característica de los Comets, y tiene acceso a todas las armas de la historia, incluso algunas posteriores al siglo 30, que ha logrado recolectar en sus viajes en el tiempo. Su armadura posee una tecnología de invocación, que le permite recuperar cualquiera de estas armas a través del flujo del tiempo, lo que lo convierte en un enemigo formidable. También se dedica a reclutar a los mejores guerreros de todos los momentos del tiempo, para que se unan a su causa. Tampoco hay que olvidar su famosa base Damocle, una enorme nave espacial con forma de espada que viaja en el tiempo, que contiene un enorme arsenal. ¿Spiderman tuvo un amorío con la Capitana Marvel? Esta pregunta no las hizo Big Man, pues más que un amorío fue como una cita. Todo comienza en Miss Marvel Vol. 2 Número 34 del 2009. Una Carol Damber que había perdido sus poderes fue rescatada por Spiderman, mientras estaba a punto de ser acabada. Después de discutir acaloradamente, Spiderman inconscientemente le pidió a Carol Damber una cita, ante la sorpresa de ella y de los lectores. Poco después, en Miss Marvel Vol. 2 Número 47 del 2010, podemos ver la incómoda primera cita entre ambos. Carol Damber decidió invitar a cenar a Peter Parker en un restaurante de lujo. Él estaba sin dinero como de costumbre, y tras algún momento de silencio, un ataque de unos matones armados consiguió salvar la noche. Después de derrotar a los malos, decidió renunciar al restaurante de lujo por un hot dog de un vendedor ambulante. Pudimos ver una conexión real entre Peter Parker y Carol Damber, pero como era de suponerse, esta relación no estaba destinada a durar, y poco después cada uno seguiría caminos separados. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y las haremos resolviendo en un siguiente video. No olvides darle like, compartirnos y seguirnos si quieres seguir viendo más videos como este. Recuerda que esto es el Círculo Gids.